Después de las protestas que los trabajadores del Ayuntamiento de Toluca encabezaron al cierre del año por la falta de pagos, la capital mexiquense sigue sin servicio de recolección de basura y con montones de residuos a nivel de calle que se convierten en focos de infección en distintas partes de la ciudad, así como en la colonia Chinantecatl o en el paseo Matlasincas, donde montañas de basura cada vez más grandes se han ido acumulando a metros de casas habitación y al paso de peatones, sin que hasta el momento las autoridades municipales tengan la aparente solución al grave problema de la basura que cada día se recrudece más.